Tuluá, prepárate, una noche de historia, tradición y leyenda, la Universidad de la Salsa, el gran combo de Puerto Rico, en concierto. Viernes 4 de agosto, Coliseo de Ferias, una noche irrepetible, el gran combo de Puerto Rico, y con ellos, Sentimiento y Humildad, de Johnny Rivera. Viernes 4 de agosto, compra ya en tu bolera, almacenes éxito, gran combo de Puerto Rico, y Johnny Rivera, combinación perfecta. Familiares de Juan Pablo Giraldo Sepúlveda, piden a la EPS Café Salud, que por favor, desembolse el dinero necesario, para que el centro asistencial, donde se encuentra recluido este joven, le realice una operación en uno de sus piernas, luego de un accidente de tránsito, el cual sufrió, y es urgente esta operación. Mi hermano tuvo un accidente de tránsito el día 5 de julio, en horas de la noche, a las 7 y 20 de la noche. Accidente ocurrido en la vía que del municipio de Río Frío conduce al corregimiento de Saloni. Allí resultó lesionado el joven Juan Pablo Giraldo Sepúlveda, quien fue atendido en el centro asistencial de este municipio y luego trasladado a la ciudad de Tuluá. Presentó una fractura en la pierna, en la rodilla, también tuvo una fractura de femur, tuvo una fractura en la cara, y entonces allí lo atendieron con el SOAP. El SOAP es un seguro obligatorio establecido por la ley con un fin netamente social. Su objetivo es asegurar la atención de manera inmediata e incondicional de las víctimas de accidentes de tránsito que sufran lesiones corporales y muerte. El seguro de la moto. María, el seguro de la moto, ¿qué le cubrió a su hermana? El seguro de la moto a mi hermano le cubrió solamente la cirugía de la cara. Al terminar la cobertura que el SOAP le da a sus asegurados, entra la atención de la EPS, que en este caso no ha evolucionado de forma rápida y oportuna para que este joven oriundo de Salónica pueda ser atendido. Pusimos el lunes, pusimos una tutela, quien falló a nuestro favor, pero pues la clínica María Ángel dice que no, que ella no nos opera a mi hermano hasta que no, hasta que no, café Salón no dé dinero. No, la tutela decía que inmediatamente tenía que ser operado mi hermano, pero pues igual yo estoy averiguando en la clínica y la clínica me dice que no, que hasta que café Salón en este momento no dé dinero, ellos no operan a mi hermano. Su hermana María Yuridia le hace un llamado a la EPS de café Salón y al gobierno nacional para que agilice los trámites y recursos para que Juan Pablo pueda ser operado lo antes posible. Que por favor depositen el dinero para poder operar a mi hermano, porque es que ya lleva 23 días y mire que nada, que lo operan. Sí, que realmente que depositen el dinero, que café Salón se ponga pilas con eso, porque pues mi hermano entre más días más deteriorado ya va para un mes de estar allí.